saludos mi gente Javier Angulo de nuevo por aquí con ustedes en esta ocasión les voy a contar bien rápido sobre las cinco áreas básicas de nuestro consumo cotidiano casi todo lo que usamos diariamente desde que nos levantamos hasta que nos vamos de nuevo a cama encaja en alguna de estas áreas salud belleza cuidado personal hogar y alimentos según las estadísticas las familias gastan un promedio del 68% de sus ingresos en las áreas antes citadas todas las anteriores están atendidas por la empresa Atom algunas áreas ofrecen más productos que otras como es natural más cada cierto tiempo la compañía sigue incorporando más productos a cada sesión o a cada área valga la redundancia una vez eres parte de esta gran familia la invitación es para que los productos que hay aquí que hay disponible en tu región o en tu país los prosumas con tu membresía y los que aún no estén acá eres libre de consumirlo donde usted considere conveniente en mi caso particular yo uso un promedio de unos 18 a 20 productos diariamente pueden ver en esta imagen hay 27 productos aquí en esta imagen otros productos los consumo muy regularmente por ejemplo los productos de lavandería las sopas de papas las cuales son bien ricas y las tomo un promedio de una o dos veces a la semana señores es muy importante que tengan en cuenta que el concepto no es para andar correteando a nadie para venderles nada el negocio no está concebido para hacerse así por eso acá la membresía es sin costo nuestra labor es enseñarles aquella persona o aquella familia a que aprenda cómo hacerlo una vez ellos son parte de esta gran familia tengan la oportunidad de tener los beneficios ahorrar y tener pues productos de excelsa calidad y sean ellos lo que determinen de invitar a otras personas de acuerdo a su nivel de visión que tengan en esta referencia visualicen creando una gran comunidad de prosumidores desde su código hacia abajo miles de familias estarán muy agradecidas con ustedes por haberle invitado a participar de estas mieles les deseo mucho éxito y hasta una próxima entrega bendiciones